Bien, bien, estamos de vuelta, inmediatamente nos vamos a la prensa nacional, recuerdo que si se va a movilizar de un lugar a otro va para su trabajo, va para el interior del país, vaya y síganos a través de la modernísima Super 7, 107.7 que va a todo el país con una señal nítida HD. Comenzamos con el listín diario, niños se lanzan a las calles buscando salir de la pobreza, esa es la información principal y la foto principal, una situación de extrema pobreza que da mucha pena, mucha pena y eso es una realidad en la República Dominicana y otras partes del mundo, lógicamente, pero lo que lo consigue es aquí en la República Dominicana. Abinader sigue firme en su plan de reforma, lo ratificó ayer en la semanal, estuvieron por allá los compañeros Elías, Luis Matuk y también estuvo por allá Luisín Mejías, rápidamente, Luisín no descansa, hable con él, Elías, que descanse unos días. Si le quitas algo, es posible que... Pero no hay un jet lag, una cosa, porque él se desmontó del avión para acá. Sí, sí, sí. Una cosa increíble. Ese es el modus operandi. Modus operandi. Vivendi. Sí. Foro del Nordeste será realizado el 10 de septiembre en San Francisco de Amacorís, una propuesta que hizo el periódico Listín Diario sobre los problemas que aquejan esta zona nordestana. Basuras y plagas en las cárceles públicas de la República Dominicana. El editorial fuera las chatarras de los espacios públicos, es el titular del editorial del periódico Listín Diario, esa, entre otras informaciones en portada. Vámonos al periódico Hoy de Hoy. Así es, en el periódico Hoy el sistema de prisiones sigue de mal en peor. Otro accidente en la circunvalación Verón, Bávaro, deja dos muertos y 26 heridos. En la semanal con la prensa en la foto de portada, Abinader pedirá a Miriam Germán seguir en la Procuraduría General hasta la aprobación de la reforma constitucional. Dice que el 67.2% de las exportaciones dominicanas en el primer semestre de este año corresponden a empresas de zona franca. Dijo ayer el presidente Luis Abinader, tras señalar que ese sector genera 198.466 empleos directos. Déficit fiscal de los primeros siete meses del año es de 83.000 millones de pesos. En otras informaciones, según Estados Unidos, ataque de Irán a Israel podría estar en, o podría ser, esta semana. Madre se tira con su hija de cuarto piso. Niega eliminación del Consejo de Ministerio Público, se refiere al presidente. Pronostican lluvias leves en horas de la tarde. Hoy recibe nuevas felicitaciones. El periódico estudiantil Mi Estrella despertó en Pepín Corripio su interés por la prensa. El periódico hoy cumplió este lunes, no, el domingo, 43 años de existencia. Hubo una entrevista especial al empresario Pepín Corripio, muy interesante que hicieron los ejecutivos de ese diario. El país debe aprovechar el potencial que tiene para desarrollar la apicultura. Es también parte de los titulares del periódico hoy. Y la ventanilla de Franklin Mirabal, Mary Lady, volverá a correr, competirá tres veces más este año. Esos son los titulares del periódico hoy. Veamos qué tiene. El Caribe, Mary Lady, corre incluso en la Liga Diamante a finales de este mes de agosto, nuevamente. O sea, la mujer no se para. Fiscales contra Reforma Constitucional es la foto principal de protesta de los fiscales. Además, aumenta un 10% reclusos con el VIH en las cárceles de la República Dominicana. La Oficina Nacional de la Defensa Pública afirma que en un año, las personas que viven con el SIDA pasaron de 387 a 431. Además, los internos con hipertensión suman 1,569 con diabetes, 726. ¿Cuántas enfermedades en las cárceles? Elías, además, enfermedades mentales. Más de 500 con enfermedades mentales también en la República Dominicana en las cárceles. Banco Central informa inversión extranjera directa superó los 2,300 millones de dólares en el primer trimestre o en el primer semestre del 2024. Además, prevén tormenta Ernesto traiga 150 milímetros de agua. Y Abinader pide a Germán un tiempo más en el cargo. Informaciones en el periódico El Caribe de hoy. Continuamos con El Día de hoy día. En el periódico El Día, operativos antinarco implican a muchos agentes y cooperación externa confiable. Constante evolución de métodos de los carteles es desafío para las autoridades. Interdicción dura hasta días. Lluvias, ciclo olímpico en dos olimpiadas, República Dominicana superó lo histórico. El COE alerta lluvias desde anoche por la cercanía de tormenta. Si sigue trayectoria sobre Puerto Rico y las islas vírgenes, provocará lluvias en el país. La reforma constitucional es portada del presidente Luis Abinader en la semanal. Y lamenta sectores no entiendan su propuesta sobre temas de la constitución. Escoger nueva Junta Central Electoral es desafío próximo Senado. Debe evaluar actuales miembros y garantizar que se mantenga el equilibrio y la confianza registrada. Madre e hija mueren al caer de cuarto piso. Depresión puede haber causado. Génesis Lugo se lanzara de edificio con su hija de cinco años. En cárceles hay males en las condiciones. Maduro afirma no entregará poder. Esos son los titulares del periódico El Día. Veamos qué tiene. Diario Libre que dice que se reabren las esperanzas de que tengamos petróleo con cantidades explotables. De Fidonza indica la posibilidad que existen unos 543 millones de barriles de petróleo. De este total solo 74 millones serían explotables. O sea, podrían explotarse. Además, alerta máxima por fuego en Grecia. Lo que comentamos al principio. Grecia, Italia, España son de los países de Europa con más fuegos forestales en este 2024. Y también lo fueron en el 2023. Camacho, que es el ministro de Deportes, Francisco Camacho, dice éxito en París 2024. Va acorde con la inversión en los atletas. Además, Sabinader se perfila o pedirá a Germán que se quede un poco más en el cargo. Como procuradora general de la República Dominicana. Vámonos ahora, Elías, a el periódico El Nuevo Diario. En el periódico El Nuevo Diario, en Cuencas de República Dominicana, hay más de 498 millones de barriles de petróleo. Según estudio de Refidonza, el gobierno licitaría la exploración del crudo en próximos cuatro años. La refinería dominicana de petróleo confirmó la existencia de petróleo tangible en el territorio nacional, que superarían los 498 millones de barriles, según consta en el tercer informe ejecutivo sobre las investigaciones de hidrocarburos en diversas cuencas de la República Dominicana. El presidente Sabinader anunció que el gobierno se plantea hacer la licitación correspondiente para explorar el crudo en los próximos cuatro años. Experta rompe tabúes sobre la muerte, destaca importancia de planificar el legado en vida. Estados Unidos niega haber ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro para que abandone el poder. Alcalde de Monteplata critica bajo presupuesto recibe, destaca necesidad de una mayor inversión. Una tormenta tropical amenaza con fuertes lluvias a República Dominicana. Autoridades emiten una alerta verde. El Banco Central informa que la inversión extranjera superó los 2.300 millones de dólares en el periodo de enero a junio. Y Abinader no descarta tratar aquí caso de Venezuela reconoce la deuda pública. El presidente Abinader no descartó que el tema sobre la crisis de Venezuela sea abordado de manera informal por algunos de los jefes de Estado o de gobierno que vengan al país el próximo viernes a su toma de posición para un segundo mandato. Esos son los titulares del periódico El Nuevo Diario. Veamos qué tiene. 7Dias.com.deo dice que el Banco Central de la República Dominicana informa que la inversión extranjera directa superó los 2.300 millones de dólares en el primer semestre del 2024. La información del COE dice nueve provincias en estado de alerta que lo mencionó Elías al principio. Además nos habla de que la Policía Nacional pone bajo arresto hombre responsable de causarle la muerte a su cuñado en San Pedro de Macorís. Esas son las más importantes informaciones en 7Dias.com.deo. Vámonos a Proceso. Proceso fallece niña cuya madre se lanzó con ella desde un cuarto piso en Santo Domingo Norte. Abinader niega pretende eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público. El COE coloca nueve provincias en alerta verde por ciclón tropical Ernesto. La actriz dominicana Clara no estará en juramentación del presidente Abinader. El ministro de Economía considera esencial dotar el estado de las capacidades necesarias para proveer bienes y servicios públicos fundamentales. Y la Finjus lamenta la caída del expediente del caso de Brecht y llama a reflexión. Esos son los titulares del periódico Proceso.com.deo. Con ello culminamos la lectura de los diarios de circulación nacional. Nos vamos a una pausa comercial. Venimos con más e interesantes informaciones.